Hola, buenas noches, estamos en la transmisión de Guitar Invaders, jueves 5 de junio de 2014. Así que la gente se está conectando por aquí desde Venezuela, desde Honduras, desde Perú, desde España. Así que bienvenidos. Intentaremos hacer un resumen, pero hay varios temas en el tintero. Está lo de los pedales joyo, que estuvimos conversando un poco la semana pasada. También están preguntando por aquí algunas cosas de sonido, de válvulas. Y también me comentaron por email que querían tratar algo de compresores un poquito más. Alguna cuestión de un solo, de un tema que tenemos por aquí pendiente en YouTube. Les daré alguna aproximación. Así que tenemos para conversar un rato. Estaré aquí por aquí más o menos unos 35, 40 minutos. Así que nada, a compartir y a disfrutar un poco el programa, ¿vale? Se relajan. Por aquí son las 11 de la noche con 7 minutos. Tenemos mucho retraso en la conexión, pero bueno. Intentaremos ser puntuales en las próximas. No se preocupen. De fondo tenemos al maestro, maestraso Charlie Parker de toda la vida. Así que tienen que conseguirlo. Es indispensable para sacar todas las líneas de bebop, de jazz. En fin, música invadería a nada. Vamos a ver quién está por aquí. A ver si hay alguien por aquí. Bueno, vamos a preguntar. ¿Qué tal ahora? Empezamos. ¿Por dónde empezamos? Muy bien, empezamos con el tema de los pedales joyo y los pedales... Por aquí, Paulo nos comenta lo siguiente. Nos dice... Quisiera saber si los pedales clon son de calidad. Dice que son caseros y para amateurs, porque no responden igual ni suenan tan bien. ¿Es verdad? Esa es mi pregunta. Kevin nos pregunta... Raúl, ¿cuáles son los acordes drop D? Drop D. La verdad es que no conozco los drop D, pero sí conozco los drop 2. Hay drop 2 y drop 3. O sea, drop 2 y drop 3. ¿Vale? Eso sí existe, repito. Existe drop... Existe drop 2 y drop 3. ¿Ok? Muy bien, vamos a conversar un poquito sobre los pedales. ¿Vale? Me avisan si están viendo todo bien por aquí. ¿Vale? Miren, la cuestión de pedales... Es que... Primero empecemos con una cosa. Vamos a hacerlo lo más gráfico posible. ¿Vale? Mira, lo primero que tienes que pensar es en componentes. ¿Vale? Es decir... Tienes aquí... Componentes. Muy bien. Componentes. Me pone aquí el teclado. ¿Por qué? Componentes. Español. Componentes. Venga. Luego, aparte de los componentes... Vamos a escribirlo... Vamos a escribirlo mejor. Bueno, está bien. Así funciona. Mira, lo primero que tienes que pensar es en componentes. ¿Vale? Es decir, la circuitería, los chips, la soldadura, los jacks. Es decir, por donde entran y salen los efectos. O sea, por donde entran y salen los cables en el efecto. La carcasa. ¿Vale? Todo eso es componentes. ¿Vale? Que creo que es todo, ¿verdad? Después, aparte, exactamente el modelo de componente que están usando. Porque obviamente las compañías que hacen efectos producen muchas veces o mandan producir, de acuerdo a ciertas características, los componentes a casas electrónicas, ¿verdad? O producen sus propios componentes internos en la placa. ¿Vale? Entonces, ahí viene ya la parte de presupuesto. Vamos a ver lo del presupuesto. ¿Vale? El presupuesto es, por supuesto, importante. Porque toda la gente lo que quiere es comprar algo barato. Es obvio, ¿verdad? El presupuesto. Después, tienes que tener en cuenta el sonido o la calidad del sonido. Y la respuesta, puedes pensar en la respuesta como la sensación que tú tienes al tocar el tema. O sea, al tocar el efecto conectado y la sensación que tú tienes en la mano de estar tocando en ese momento la guitarra con el pedal. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Yo creo que en una fábrica de China, por la mano de obra que es barata, se puede conseguir algo muy, muy parecido. Yo creo que hasta en un 60% o hasta posiblemente un 80-90% de los pedales que te pueden costar 200 euros. Tú puedes conseguir uno por la mitad, por 100 o por 60. ¿Vale? Ahora, estoy viendo que los Joyo, y ya he tenido la oportunidad de probar algunos y escuchar varios en esta semana, por lo que estuvimos conversando la semana pasada. Y la verdad es que no están nada mal. Me he dado cuenta que, obviamente, la circuitería y el modelo de pedales que está haciendo Joyo y que está tirando al mercado, son no copias exactas, pero sí cogen como modelo las características sonoras de un pedal famoso. Por ejemplo, estuve viendo uno, aquí, vamos a ver, que se llama algo de Super Crunch o algo así, Super Crunch, ¿vale? Vamos a verlo por aquí, miren, si no me equivoco, se llama, vamos a ver los pedales, pedales Harley Benton, que son lo mismo. Ahora vamos a hablar, vamos a hablar un poco de eso. Vale, vamos a ver, no me quiero demorar mucho. O busquemos directamente Joyo, pedales Joyo, ¿vale? La música de atrás parece el mambo, ¿verdad? No, pero es buenísimo, es Charlie Parker. Tenemos pedales Joyo, vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos por aquí, vale? Nuevo envío gratuito, bla, 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 feedback, compra ya. Así que vamos a ver si hay más de estos pedales. Joyo FX, Get Music Store, aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Imágenes, vamos a ver imágenes. Ajá, por aquí están todos. Vale, pues yo les hablo específicamente de uno naranjita que se llama Crunch Distortion de Joyo. Vale, si no me equivoco, este es el compresor, el que tiene el escorpión. Tengo alumnos que tienen ya estos pedales, obviamente. El pedal este verdecito, este overdrive, al primero que se lo vi, que lo probaba, era a ocioso de rock and roll para muñones y la verdad es que tenía una muy buena calidad. No era súper, súper alucinante, pero no estaba nada mal. Era un overdrive muy cálido y que funcionaba muy bonito. No, 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 ten por seguro de que eso sí, si compras este pedal no va a ser una basura. Es decir, no va a ser porquería y tiene fierro, así que para que se te rompa la circuitería interna es complicado porque las placas y eso no creo que tengan malas soldaduras. Es posible que la soldadura de los jacks, donde tú metes el cable, puedan ser un poco baratas y se te puedan soltar después de un tiempo, pero no es un problema grave, ¿sabes? Lo llevas a un electrónico y te la vuelve a soldar. Fuera de esas cosas básicas, como que el botón puede ser un poquito más barato y de repente con el tiempo te da algún problema de scratch o posiblemente los potenciómetros en el futuro les entra polvo más rápido y te dan scratch. Todas esas cosas son fáciles de resolver, ¿sabes? Pero hasta ahora no ha habido ningún feedback que yo sepa con este tipo de problemas con los pedales joyo, ¿vale? Eso es lo interesante del asunto. Sigamos hablando un poquito más. Me centro ahora, estábamos viendo el tema un poco así amplio, me centro directamente en uno que me llamó mucho la atención y estoy a punto de pedirlo para probarlo aquí en directo, que se llama, vamos a ver por aquí que lo vi, es este de aquí, aunque es el Crunch Distortion, ¿vale? Este Crunch Distortion es una copia o han intentado emular un pedal de la marca Ecstasy que se llama BB, que lo estaba usando Andy Timmons y que claro, cuesta caro. Es decir, el BB, vamos a ver el BB, quiero que lo vean, Ecstasy, Ecstasy, Ecstasy Pedals. Vamos a ver si salen por aquí, ¿vale? No, yo no quiero ver la Steinberg, quiero ver el Ecstasy, vamos a ver. Espero que les esté sirviendo un poco lo que estamos compartiendo, ¿vale? Pedals, BB, vamos a poner así. Vamos a ver si me salen imágenes, se está yendo más a las bicicletas más que a las... Pues tocar guitarra montando bicicleta no estaría mal. A ver si no nos matamos. Vamos a ver si por ahí va. ¡Nada! Bueno, la cosa es que... Vamos a terminar un poco esta cuestión. Este pedal, por ejemplo, el Crunch Distortion, es muy parecido al BB. Entonces, obviamente el BB, ponte que te cueste 200 dólares o 200 euros, y este te cuesta 30. Entonces, es obvio de que los componentes van a ser más baratos, pero la emulación es muy parecida, ¿sabes? Entonces, yo creo que estos pedales son recomendables por si quieres armarte algo para empezar, ¿sabes? No creo que... O sea, no suenan mal, no suenan mal, la verdad. No he notado que suenan mal. Así que, otra cosa. No llegan... La conclusión es esta, con respecto al sonido. No llegan a igualar el sonido de los otros pedales que están, de alguna manera, copiando o clonando, como le llamas, ¿vale? Entonces, sí, sí, exacto, dice el Manu, el BB Preamp. Y por acá, revisando el chat, dice... Están muy bien los Mobile, son una nueva empresa formada por ex trabajadores de Joyo. Han sacado una línea de pedales muy compactos, ¿ves? También. O sea, vamos a ver los Mobile, que nos está diciendo por aquí Kevin... No, Kevin con EA1LHZ, que no sé quién es. Vamos a ver. Mobile. Vamos a ver los Mobile por aquí, ¿vale? Los Mobile Pedal. Bueno, pero en conclusión un poco, les voy a terminar de... Voy a terminar con esta parte haciendo unos comentarios. Miren, todos son súper colorinchis, les ponen arañitas. Estos también han copiado la idea de TC Electronic, en el sentido de que TC Electronic empezó a hacer los pedales en este formato más delgaditos, para que pudieran entrar en las pedaleras, tuvieras más espacio para ellos, ¿no? Entonces, TC Electronic inventó de alguna manera estos pequeños pedalitos. Y Extasi también. Ahora todo el mundo está haciendo este formato, que son muy útiles, ¿vale? Ahora, quiero conversarles un tema más que es importante, ¿vale? Y con esto creo que concluimos, porque podríamos estar viendo no solamente... Ah, bueno, dos cosas. Podríamos estar viendo horas de horas pedales en miles, hay marcas, mogollones. He estado viendo, por ejemplo, a este tío, este guitarrista de Los Ángeles, Pete Thorn, que toca con Melinda Etherich. Me encantan mucho los reportajes que hace sobre pedales, porque prepara pistas, se los recomiendo, ¿vale? Pete Thorn. Les voy a poner por aquí el nombre en el chat. Chequen a Pete Thorn, ¿vale? Pete Thorn, vean su canal de YouTube, tiene muchos videos de recomendaciones de pedales que las compañías les dan para que él haga los videos y tal. Pero son pedales buenísimos, pero son marcas súper caletas. Son súper así como Joyo o Mobile o lo que sea. Pero hay también en Estados Unidos todo un mercado de pedales de muy buena calidad y que los prueba Pete Thorn en unos videos muy buenos, se los recomiendo. Vamos, dos conclusiones básicas desde mi perspectiva. Primero que siempre estamos pensando en el precio, ¿verdad? Porque siempre ha sido hasta este tiempo, porque los tiempos están cambiando con la tecnología, que también ahora es más fácil fabricar estas cosas. Los precios están bajando muchísimo. La calidad del sonido tampoco se destruye o se baja demasiado. Es decir que ahora el precio está bajando mucho y la calidad se está manteniendo lo más que se puede en el sonido. ¿Me entienden? Bueno, en fin. La conclusión es esta, desde mi punto de vista. Cuando uno es principiante, no es un mal término. Me refiero cuando uno recién comienza a coger la guitarra y a probar, no es malo empezar a probar todos estos pedales porque son asequibles, ¿vale? Después, si tienen oportunidad de probar en alguna tienda o alguna persona que tiene un pedal caro de más o menos la misma línea de efecto como puede ser Overdrive Distortion, sería bueno que lo prueben, ¿vale? Para que noten la diferencia. Supongo que habrá mucha diferencia en los armónicos, en la calidad que es más cálida o más fría del sonido. Pero ahí, a ese punto quería llegar. Es muy importante que el oído se vaya educando. Entonces hay que tener referencias de varios mundos, ¿verdad? Es como si tú, desde el comienzo, quisieras saber si no se te va a romper. Eso es una cosa. O sea, que si se te rompa o no, es posible de que no. O sea, que te gastas tus 30 dólares, te compras tu pedal y estás feliz, ¿vale? Pero el asunto es que si siempre vas a tener pedales joyo y nunca vas a probar otras marcas que cuestan un poco más caro, posiblemente sean mejor o no, pero bueno, otras referencias a otros niveles de precio, nunca te darás cuenta. Y no solo eso, sino que no educarás el oído y sobre todo la sensación en la mano, la experiencia de tocar eso con amplificadores también de diferentes marcas y modelos. O sea que yo no tuve la oportunidad de hacer todas estas pruebas de golpe en un año porque sí, sino que durante todos mis 20 o 25 años, yo tengo 41 años y toco desde los 10 años, la guitarra eléctrica la agarré a los 13, mi primer pedal fue un D.O.D. que se llamaba Supra Distortion, que era una porquería, hacía un montón de tierra. Bueno, no era tan porquería, pero bueno, ahora cualquier joyo suena mejor que ese, ¿sabes? A mi parecer, ¿eh? Y yo era feliz con mi guitarra, con una tierra brutal y con mi D.O.D. Supra Distortion o algo así se llamaba, ya no me acuerdo. Era una porquería, pero yo estaba feliz. Entonces, poco a poco, a raíz de toda esa experiencia y muchos años sin querer, pues uno ha estado probando un montón de pedales, pedaleras, efectos, racks, amplificadores, guitarras. Entonces, claro, uno ya sabe cómo responde la cosa y a veces hasta por oído. Yo, para terminar este comentario sobre los pedales, estuve viendo a raíz del comentario de los pedales joyo en Toman, me puse a probar varios pedales y ¿sabes cómo hice para todos? Puse, abrí varias lengüetas en el browser arriba y entonces ponía todos los pedales, 4 o 5 pedales, y ponía, por ejemplo, todas las distorsiones y en Toman vienen las pruebas de sonido con un mismo tema. Entonces es el mismo tema, pero que lo prueban con diferentes pedales. Así que estaba genial. Y me puse a probar los diferentes pedales y la verdad es que sonaban bien, eran analógicos, son analógicos. Y vamos, la calidad era decente, ¿sabes? No era una calidad horrible. O sea, horrible puede ser algo más electrónico. Me acuerdo que yo tuve el primer Zoom que salió, que lo promocionaba Richie Zambora en el principio de los 90 o finales de los 80. Y con él, me compré un Zoom, lo mandé a traer a Estados Unidos y tocaba con él. Ya no me acuerdo cuál era, pero en fin. Esos pedales, vamos, imagínense, yo tocaba con eso y he tocado en conciertos grandes hasta con Zoom. Aunque eran raxitos, ¿verdad? Estos yo creo que son muy recomendables, ¿vale? Así que... Vamos a terminar ya aquí el comentario sobre los pedales. Podemos seguir adentrándonos en ellos, hacer pruebas, etc. Pero ahora podemos conversar sobre otras cosas. Todavía voy a estar unos 15 minutos más o 20. Así que conversamos unos 5 o 10 minutos sobre otra cosa. Vaya, gracias. ¿Y sucede lo mismo con la calidad de las guitarras Cort? Sí, sí. Vamos a ver. También la cuestión de guitarras es todo un mundo, ¿vale? Es decir, mientras más barata sea la guitarra, no quiere decir que te va a sonar peor. Pero obviamente la construcción no está tan bien hecha como una guitarra de buena calidad. O sea, para empezar eso he comprobado que hay una barrera de mil dólares o mil euros hacia abajo que es casi infranqueable, ¿sabes? Esta guitarra que tengo por aquí, voy a enseñarles unas guitarrillas que tengo por aquí. Las van a ver todo el tiempo, pero les voy a explicar un poco de la experiencia que he tenido con ellas, ¿vale? No me pongo en plan experto, sino en plan músico-usuario. Y quiero contarles un poco cómo funciona la cosa. O sea, miren, vamos a ver. Estoy aquí lleno de bichos y cosas. Bueno, vamos primero a las guitarras, porque esta guitarra de aquí... Se las voy a poner en pantalla grande aquí. Esta guitarra, ya les he hablado de ella, es una guitarra que me ha acompañado desde el año 95. Es un lujo de guitarra, me costó unos mil trescientos o mil quinientos... Mil trescientos o algo así, dólares. Venía con su estuche original. Es Ibanez, pero es custom made. Hecha a mano un 70% de la guitarra. Y está bañada en aceite, no tiene el acabado con todo ese material que le echas encima. Y es de la fábrica japonesa, de la original de Ibanez. Porque Ibanez era una marca, bueno, después les contaré la historia, pero era japonesa originalmente. Le cambiaron el nombre, ¿vale? Se buscaron un nombre español que pegara y ya está. Bueno, miren, este estrato es un estrato que la madera... Y todos los elementos que usa, digamos, de construcción, hablando de la parte de materiales naturales, la madera específicamente... Son exactamente igual a una americana. Esta es una mexicana, cuesta seiscientos dólares o algo así. Entonces, mi experiencia con esta guitarra y con otras Fender Stratocaster que traen mis alumnos... Tengo tres alumnos, que ahora mismo de mis alumnos hay tres que tienen Stratocasters de 1500 euros o dólares. Son americanas y yo al tocarlas en relación a esta mexicana que yo tengo, suenan mucho, mucho mejor. Pero no solo eso, sino que la construcción del instrumento está mucho mejor hecha. Es decir, la construcción del instrumento está tan... La parte eléctrica del instrumento obviamente es mucho mejor. Es decir, los componentes electrónicos son muchísimo mejores. Las clavijas son mejores. Todo eso es mejor. Las pastillas son muchísimo mejores, obviamente. Pero el rollo es que la sensación al tocar estos estratos de más de mil... Hay una que es una California, otra que es una Standard, hay otra que es una Lone Star, ¿vale? Pero la idea es que están tan bien calibradas y tan bien armadas, ¿vale? Que digamos que al lograr eso, los Luthiers hacen que la vibración de las cuerdas sea casi completamente libre de cualquier interferencia. Entonces, sientes que el sonido tiene más armónicos, que tiene más sustain, que cuando tocas tiene un sonido muy natural, muy agradable, ¿vale? El diapasón es más suave, es como más ergonómico. No sé cómo explicarlo. Se siente todo mucho... Es como subirte a un Mercedes Benz o a un Ferrari, ¿verdad? Entonces, pero para darte cuenta de esos detalles, tiene que pasar mucho tiempo, ¿sabes? De que hayas tocado una y otra cosa. Porque si no lo haces, entonces no tendrás la capacidad de darte cuenta de esos detalles, ¿vale? A veces son mínimos, pero son importantes en la proyección de tu sonido, ¿vale? Ahí la gente a veces no toma en cuenta estos detalles y son importantes para la proyección de un buen sonido, ¿vale? Entonces, definitivamente, si tú quieres sonar bien, obviamente tienes que tener equipos de gama alta. O sea, es como cualquier cosa, ¿verdad? Las cosas que están bien hechas, obviamente, son más caras, mucho más caras. Todo está más meticulosamente armado, etcétera, etcétera. Pero pasa también, y esto lo siento por la gente que recién está empezando a tocar, pero que tú puedes tener, gastarte 2.000 euros en un mesa buggy, tener una pedalera de TC Electronic o procesadores o éxtasis pedales, una pedalera que solo toda la pedalera te cuesta otros 1.000 y tener una Fender de unos 1.500 y suenas horrible. Suenas horrible porque todavía no has aprendido a proyectar tu sonido. Tus vibratos son malos, tus bending son malos, no tienes buena técnica de picking. Es más, ni siquiera sabes graduar bien todos los efectos y los amplificadores que tienes. Es decir, no sabes cómo ecualizar el ampli, no sabes cómo llegar al sonido que quieres, porque nadie te ha dicho cómo, qué cosa tienes que mover y qué tal para llegar a ese sonido. Nadie te ha dicho qué pastilla tienes que tener para llegar a ese sonido. Y todas esas 300 combinaciones, aparte de la forma en que tocas tú la guitarra, cómo atacas las cuerdas, todos esos detalles dan sonido. Yo he probado, he conocido gente que tiene todos los equipos de Steve A desde el año 90, cuando sacó el Passion and Warfare, y sonaba como si le estuvieran, un gato que lo estuvieran matando. O sea, era fatal. Entonces, todo es muy relativo, ¿entienden? Entonces, empiecen no con cosas súper, súper cutres, de mala calidad, pero pueden empezar con cosas decentes y dedicarse a ver los detalles a ese nivel en el que están para sacar y proyectar un mejor sonido en ese nivel, ¿vale? Que les enseñen cómo se manejan las cosas, cómo son los compresores, todas esas cosas tienen que irlas aprendiendo, ¿vale? Hago una publicidad. Si quieren aprender todo eso, suscríbanse a las clases de Guitar Invaders, porque yo enseño todo eso. Y lo enseño todo a mis alumnos, a la mayoría de alumnos que quieren trabajar el sonido. A veces traen sus amplificadores aquí o vemos en directo cómo ir sacando y manipulando el sonido para llegar a ciertos sonidos específicos, ¿vale? Eso es parte de las clases que imparto en el plan asesorado o el plan individual por Skype que tenemos en Guitar Invaders, ¿vale? O sea, que si quieren tomar una clase sola sobre ese tema, podemos hacerlo. O si quieren tomar una sesión de un mes, también se puede. Pero es un trabajo muy meticuloso como para verlo en transmisiones en abierto, ¿vale? Pero ya saben, ofrecemos Guitar Invaders, para eso estamos aquí, para asesorarles personalmente en eso. Bueno, yo creo que estoy filosofando, contándoles un poco la experiencia personal. Pero pasamos a otro tema o si quieren alguna pregunta. Voy a chequear el chat, estoy con el iPad ahora. Mira, esto parece la guerra, así. ¡Pfff! 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 No sé si quieren conversamos. Ah, había un tema. Voy a poner el video aquí porque se lo debo a la... No me acuerdo cómo se llama. Me escribió por el Facebook. Voy a chequearlo ahorita mismo y voy a repasar un tema que querían que saque el solo. No voy a sacar el solo, pero vamos a escucharlo un poquito y vamos a ver de qué va y hacerles algunos comentarios al respecto, ¿vale? Vamos a ver. Estoy ahora en Facebook. Bueno, vayan hablando por el chat a ver si se cuentan algo interesante y lo comentamos, ¿vale? Que todos los temas son interesantes. Podemos seguir dándole vueltas a los efectos en las próximas sesiones, no se preocupen. Podemos repetir tema todo lo que quieran, ¿vale? Todo lo que queráis. Por aquí me preguntaba... ¿No era Kevin? ¿Quién me preguntó el otro día? Ah, Yarince, sí, Padilla. Yarince me preguntaba por un tema y creo que lo ha puesto ahora en el chat. Voy a ver si está en el chat. Voy a ver si está en el chat. Y lo ponemos. A ver. Y lo ponemos. Dice... Sí, es que Manu es alumno y entonces nada, que estamos... Dice Manu por el chat que está en clase conmigo para dejar de matar gatos. ¿Cómo consigo tarjeta Paypal? Bueno, Paypal no es una tarjeta, ¿vale? Es una forma de pago. Ahorita vemos lo de Yarince. Les explico rápidamente este asunto. El Paypal no es una tarjeta, ¿vale? Es una forma de pago. Lo que tienes que hacer es entras a paypal.com O abres una cuenta, como si abriera cualquier cuenta de lo que sea. Y lo que tienes que hacer es añadir una tarjeta ahí. Si tú tienes una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito de tu cuenta de banco, lo único que tienes que hacer es añadirla ahí. Es decir, tú entras a Guitar Invaders, haces la suscripción. Te lo explico ahora mismo para que lo veas, ¿vale? Por si acaso, si tienen dudas, lo vemos aquí. Miren, esto funciona así. Ustedes entran a Guitar Invaders y donde dice clases, en esta parte, le salen tres planes. El plan asesorado, el plan personal y el plan individual, ¿vale? Por ejemplo, el plan individual es el de clases individuales por Skype. Entonces, tú entras acá, te sale la clase individual. ¿De qué trata la clase individual? Los precios son 52 euros al mes. Son cuatro clases. Tiene asesorías, les mando el material. Hacemos overview. Tenemos lesson plan, los practice log. Estamos en contacto permanente por email. O sea que está muy bien. Entonces, pinchas el botón que dice suscríbete en verde, ¿vale? Entonces, creas tu cuenta en Guitar Invaders. Es una cuenta básica. Solo pones tu nombre de usuario, un correo electrónico, tu contraseña y listo. La registras. O sea, aprietas el botón que está aquí abajo, que no lo ven. Pero bueno. Y al registrarla, se te va a abrir el... Miren, por ejemplo, yo pongo tu nombre de usuario. Blah, 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 ¿no? Error electrónico, blah, blah. Es más, aquí les digo cómo. Cómo funciona Guitar Invaders. Nada, entonces, solo pones tu tarjeta e inmediatamente se... Miren. Se crea la cuenta, ¿vale? Para suscribirte a uno de los planes de estudio en Guitar Invaders, ve al botón suscríbete. Escoge el plan, por ejemplo, asesorado. Luego, puedes confirmar el formato en el que quieres hacer tu suscripción, ya sea mensual, trimestral o anual. Escojamos, por ejemplo, la mensual. Presiona el botón suscríbete. Ahora rellena los datos para crear tu cuenta de usuario y registra la cuenta. Confirma ahora el pago de tu suscripción, pinchando el botón suscríbete. Si ya tienes una cuenta Paypal, solo confirma tu contraseña y el pago se realizará. Si no tienes una cuenta Paypal y quieres hacer tu suscripción con una tarjeta de crédito o débito, pincha Tarjeta de crédito o débito. Rellena los datos de tu tarjeta para hacer la suscripción y automáticamente se creará una cuenta Paypal a tu nombre con los datos de tu tarjeta para hacer el cobro de la suscripción de acuerdo al plan que hayas elegido, ya sea mensual, trimestral o anual. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento, a través de tu cuenta Paypal o enviándonos un email a guitarinvaders.gmail.com o también a través del apartado de contacto en la página web de guitarinvaders.com La cancelaremos inmediatamente. Una vez terminado el proceso de suscripción, tienes acceso ya a la plataforma de estudios a través de Iniciar sesión o el apartado de usuarios. Coloca tu nombre de usuario y contraseña que creaste con tu cuenta y entrarás a la plataforma de estudios. Vale, entonces se hace así. Oye, que no voy a ver el solo nunca. Les voy a enseñar la plataforma. Los que nunca han entrado a Guitar Invaders es un buen momento para enseñarles cómo va el sistema. ¿Vale? Para que lo entiendan un poco. Es una buena idea, ¿verdad? Miren, yo voy a entrar como usuario, ¿vale? Les voy a enseñar cómo funciona el sistema. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Charly Parker parece Tommy Jerry, vamos. Bueno, miren. Ahora sí. Vale, miren. Esta es la página, ¿vale? Cuando ya han hecho el pago y ya son alumnos del plan asesorado, por ejemplo, van a Usuario y entran por aquí, ¿vale? Vale. Cuando entren, no les va a pasar esto, ¿vale? Miren, cuando entren, con su clave de usuario se les va a abrir la plataforma de estudios. La plataforma de estudios es esta, ¿vale? Y aquí en la plataforma de estudios tienen la ficha del alumno, las asesorías grabadas, las asesorías en vivo, las lecciones de refuerzo y los cursos. Entonces, por ejemplo, yo pincho los cursos. Ahora mismo hay seis cursos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora vamos con acordes gravitatorios. Pincho acordes gravitatorios y se me abre el curso de los acordes, ¿vale? Y tengo ocho lecciones, pero cada lección pues tiene a veces tres vídeos y cada vídeo dura 15 minutos, 20 minutos, 6 minutos. Están todos en High Definition y en la parte inferior tengo el material de descarga. Por ejemplo, la lección número 3 de acordes gravitatorios es triadas disminuidas y diatónicas de la tonalidad mayor. Vamos ahí. Salen los vídeos, ¿vale? Si quiero ver mi primer vídeo le doy ahí y empieza mi vídeo, ¿vale? La lección número 3 de acordes gravitatorios... Bueno, está un poco estirada la imagen porque... eso, porque estoy en una resolución rara, pero no se ve así, ¿eh? La segunda parte la vamos a dedicar a combinar todas las triadas de las anteriores lecciones... Si quiero ir a otro curso, entonces lo que voy es... otros cursos... lo tengo aquí abajo... me sale la lista de cursos. Por ejemplo, voy a Armonía Universal, ¿no? Voy a Armonía Universal... esta Armonía Universal... pues igual, tengo mis lecciones a la izquierda, mis ocho lecciones y, por ejemplo, intervalos primarios, ¿verdad? Le doy a Intervalos primarios... me salen los vídeos de intervalos primarios, ¿vale? Por ejemplo, quiero ver la lección 4, parte 2, intervalos primarios... Y nada, lo veo, ahí está, ¿vale? Si quiero descargar el material... Lo tengo en la parte inferior... así que lo descargo y ya está, ¿vale? En el material de descarga de esta lección vamos a encontrar gráficamente los intervalos dispuestos en el diapasón, como lo estamos viendo en pantalla. La idea es que toquemos cada uno de ellos... Vale, entonces, por ejemplo, estos son los cursos. Aparte de los cursos están las lecciones de refuerzo. Yo pincho aquí el botón de lecciones de refuerzo y me voy a... ahora mismo hay 25 lecciones de refuerzo, ¿vale? Por ejemplo, tensiones para un acorde mayor, entonces voy aquí... ¿Por qué de refuerzo? Porque refuerzan conceptos de los cursos, ¿vale? Entonces, la lección de refuerzo número 19, por ejemplo. Ahora que ya entendemos armónicamente de dónde salen las tensiones... La pregunta es, ¿cómo usarlas? ¿En qué momento se usan? Vale, aparte de esto, tienen las asesorías grabadas. O sea, es decir, aquí, por ejemplo, se quedan grabadas las últimas 8 asesorías, porque los alumnos hacen preguntas y se les responde individualmente en una transmisión en directo privada. Es decir, yo hago una transmisión directa aquí, como estamos haciendo ahora, pero es solo respondiendo al alumno lo que ha enviado, ¿vale? O sea, lo que quiere... la pregunta que tenga sobre los cursos. Entonces, aquí se les responde y el alumno puede encontrar la asesoría con sus respuestas y quedan grabadas las asesorías con las respuestas, ¿vale? O sea, que todo esto tienes los 6 cursos, las lecciones de refuerzo, las asesorías en directo y las asesorías que se quedan grabadas, todo eso en el plan asesorado. Ahora, si tú quieres, puedes hacer preguntas también que no sean de los cursos, de cualquier cosa, ¿vale? Y aparte, pues también está el plan individual, que es solamente... Ya no tienes nada de esto de la plataforma, sino solamente son las lecciones conmigo directamente por Skype, ¿vale? Que es las lecciones que está tomando el Manu, está tomando Pedro, está tomando Pedro de Santander, después está la gente también de Reynosa, que está el Mario. Hay mucha gente también por Skype que estoy dando clases y va muy bien, es genial, ¿eh? En fin, eso es toda la información sobre la página. Ahora no los aburro más con esto, ya saben, estamos para servirles y ofrecerles el servicio. Cualquier pregunta me escriben a guitarinvaders.com Vamos a ver el solo de la canción que me escribía Yarince, que es muy importante, no le quiero dejar sin la respuesta. ¿Vale? Me dicen que les ha parecido todo por aquí, por el chat. Voy a verlos, que estoy... Vamos a estar todavía 10 minutos o 15 más. No se vayan. El Manu dice, Raúl, ¿Enate Rebel 30 o Laini BS 30? ¿Cuál elegirías? Yo elegiría, yo personalmente, yo ya he usado el VC 15 que lo estoy vendiendo. Tenía un alumno que tenía... no un alumno, un usuario de Guitar Invaders que me llevó a su casa para que le programara sus efectos, para que su VC 30 sonara mejor. Lo escuché, suena precioso, pero para la forma en que yo toco y lo que quisiera ahora, me compraría un Ennater. El Rebel 30 lo he probado y es una maravilla. Pueden ver el Rebel 30, en YouTube hay buenos videos de esto, de todo, explicando todas sus partes y todo. Tenía unas cosas muy interesantes que era que tenía unos botones que podías hacer que vaya desde 5 hasta 30 vatios, pero podías usarlo en 5, y no era 5, 10 vatios, 15 vatios, 20 vatios, 30, ¿no? Sino que era 5 y tú ibas subiendo como volumen. Es decir que podías usar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta que llegabas a 30, ¿sabes? Era súper guay. Y lo tenía separados, para el canal limpio y para el canal saturado. O sea que eso es una cosa súper genial. Pesa poco, ojo que para tocar con una banda que le da duro a la batería, bueno, lo vas a tener que micrar un poquito, pero vamos, está muy bien, ¿vale? Lo que sí es que es bien caro, ¿vale? Aquí lo venden en 900 euros, el combo. No sé si en Estados Unidos ya sabes debe costar menos, porque es un amplificador americano, si no me equivoco, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver el tema. Voy a ir al chat. Por aquí Yarince me ha dejado el tema. Por fin vamos a ver el tema Yarince. Y los dejo en paz. En Previous 35. A ver, vamos a ver si está antes. Aquí está Martín. No, Martín ha puesto un vídeo, pero ¿de qué va este vídeo? ¡Ah! Es de Wes Montgomery. ¿No? Vamos a ver este vídeo que lo ha dejado Martín. Just Friends, de Wes Montgomery. Tenemos un friki Wes Montgomery. Bueno, pero vamos a ver el vídeo de Yarince. Es que, ¿dónde está el tema? Yarince no me lo ha vuelto a enviar. Y se ha quedado colgado. Vamos a ver si lo encontramos en el chat, porque lo puso por aquí en el chat. En la transmisión pasada. Vamos a ver si está por aquí. Es una balada. Creo que era Amazing Grace. Aquí está. Entonces voy a analizar este tema un poco, ¿vale? Vamos a ver. ¿Quién será el elegido? ¿Quién será el elegido? Vamos a meter publicidad aquí, por favor. No se desesperen, tengan un poco de paciencia, ya vamos a terminar el programa. Vamos ahí. Ver este tema, ¿verdad? Ver este tema, ¿verdad? Yo me he perdido por aquí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver este tema, ¿vale? Voy a enchufar la guitarra. Hoy ya estoy enchufado. Vamos a ver. Bueno, recomendaciones, ¿vale? La primera recomendación, Yarince, sobre esto es, es importante que veas la armonía del tema, ¿vale? Lo primero que tienes que sacar antes del solo es la armonía. Si tú sacas la armonía, podrás saber cómo está funcionando la escala y cómo está funcionando todo el tema. Y te podrás mover mejor en el solo, ¿vale? Voy a ver si encuentro una buena púa por aquí. Creo que por esta púa está bien. Son las Jazz 2. Pruébenlas, estas Jazz 2 son interesantes, ¿vale? Jazz 2 de Dunlop. Vamos a ver. Vamos a ver qué tengo por aquí. Parece que la armonía no es muy compleja, ¿verdad? No, 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 no. Entonces, ya me hice un lío con todo esto. Vamos a ver la armonía primero, ¿vale? Yarince, vamos a ver la armonía, a ver. Empieza en una tonalidad, después sube, ¿vale? Es de sus fórmices, cuando me traes tu remol. Vale, mira, el tema empieza en Fa sostenido, ¿no? O sea, estás en Sol bemol. Mira, vamos a ver. Voy a tantearla un poco, ¿vale? Primero vamos a tantearla. Por ahí va, ¿vale? Primero vamos a tante la armonía, a ver la armonía, a ver la armonía, a ver la armonía, a ver la armonía. Entonces tienes, veamos la armonía, ¿vale? Rápidamente. Bueno, rápidamente. A estas alturas. Te voy a decir los acordes. ¿Vale? Tienes Fa sostenido, bueno, está en Sol bemol, da igual. Vamos a hacerlo Fa sostenido para que lo entiendan mejor. Fa sostenido 7, es tu primer acorde. Luego tienes Si7, ¿vale? Luego tienes también ahí el Mi bemol, vamos a ponerle Re sostenido menor 7, ¿vale? Luego pasas al Sol sostenido menor 7, ¿vale? Y luego tienes un Do sostenido 7, ¿vale? Esto sería lo básico de la armonía. No te estoy poniendo la parte de compases, solamente la armonía, cómo está funcionando, ¿vale? Hay una parte que después del Si, ¿vale? A veces en esta parte de aquí, después de este acorde, pone un Do disminuido, ¿vale? O también conocido como Do dim, que es el Do diminished, ¿vale? Lo voy a tocar para que lo entiendas. O sea, entiendas a qué me estoy refiriendo. Mira, bueno, no se ve el Do, pero bueno, lo vamos a bajar un poquito, ahí, ¿vale? Vale, entonces tenemos Fa sostenido. Si. Re sostenido. Sol sostenido menor 7. Do sostenido 7. Y el Do que te digo que a veces mete es cuando hace esto. Aquí. Vale, entonces el Tio está trabajando, o es prácticamente un blues en Fa sostenido o en Sol bemol. Así que tu recurso de arranque tienes pentatónica menor de Fa sostenido de Sol menor. Vale. Mira, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si hago... Mira. Vamos a quitar. Mira. Y tú usas aquí, ¿eh? Y tú usas aquí. Y tú usas aquí, ¿vale? Fa sostenido. Mira, Fa sostenido. Así. Lo tienes por aquí. ¿Vale? El Do disminuido lo tienes aquí. ¿Vale? Luego tienes el Re sostenido menor, ¿verdad? Sol sostenido. ¿Vale? O sea que puedes hacer los arpegios de cada acorde, aparte de la pentatónica de Fa sostenido 7 o Sol bemol. Es lo que está haciendo todo el rato el solista. No hay otro misterio, ¿vale? Luego cambia de tonalidad. Vamos a ponerlo aquí. Y vas a ver cómo está funcionando el tema. Más que todo estoy intentando explicarte el contexto en el que se está moviendo el personaje, ¿vale? Bueno, se está moviendo el tema. Mira. Vamos a terminar con esta parte del solo, ¿vale? Aquí está el solo, ¿no? Vale, lo que ha pasado aquí es que sube un tono toda la canción, ¿vale? O sea, sube un tono toda la canción. Y ahora estás en... O sea que estás... Ah, sí. Si estás en... El tío se va bien arriba, es decir, él puede haberse ido a la octava de la pentatónica y los arpegios por la octava, por aquí, ¿vale? O sea que si estás en sol sostenido, él está trabajando el sol sostenido por aquí. ¿Vale? O sea que trabaja el uno aquí, el arpegio del sol sostenido. Se va el cuatro aquí, que sería tu sí, lo tienes aquí. Perdón, y tu do sostenido. ¿Vale? ¿Vale? Y tu cinco... Entonces, en resumen, usa tu pentatónica en el solo. Está usando pentatónica de sol sostenido, ¿vale? En todas las posiciones que quieras. ¿Vale? Y los arpegios de cada uno de los acordes. O sea que tienes... Repito. Lo tienes por aquí, ¿no? Do sostenido. Re. Disminuido. Y pentatónico, ¿vale? Espero haberte ayudado un poco. Podemos seguir conversando un poco más en el siguiente programa sobre este tema, ¿vale? Voy a ver el chat. Me voy a despedir ya. Son las 12 de la noche. Eso me pasa por conectarme... Conectarme tarde. Pero bueno, ya saben. Pueden tomar clases conmigo a través de la plataforma en el plan asesorado. Donde dice el botón clases en la parte superior. O las clases por Skype. Que son el plan individual, ¿vale? Las... Los pagos los pueden hacer por Paypal. O con tarjeta de crédito débito. Lo hacen a través del sistema. O simplemente me escriben un email. Y pueden mandar la suscripción directa sin el sistema. Como quieran, ¿vale? Cualquier duda me escriben a guitarinvaders.com Arroba gmail.com Vamos a ver el chat. A ver qué dice la gente por aquí. Gracias por la info, Raúl. Estoy con la hora. Nos vemos. Gracias nuevamente. Saludos a todos. Chau. Nada, venga. Nos vemos en el próximo programa de Guitar Invaders. El próximo jueves. Estamos aquí a las 10 y media para seguir compartiendo, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.